Oh, oh, dale moro, para atrás, sí, dale para arriba, dale aquí va, dale un poquito, dale, dale, dale para arriba, dale para arriba, dale, para arriba, espérate, 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 pangalo un poquito ahí donde está, ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale por arriba vamos! ¡Vale! Esperate, espera! A ver, ver... ¡Valeos! ¡Vale por arriba! ¡Vale, ayuda! Te muño la mano entre ellos. ¡Vale, free acá! ¡Vale por arriba! ¡No voy a hacer eso! ¡Vale por arriba! Vuelve ahí, ve ahí esta아 McConnell... vamos por aquí, vamos por aquí porque todos tenemos que ir vamos por aquí vamos por aquí ahora hacia arriba para atrás dale ahora siga Widering ahora para abajo un poquito dale mucho más para arriba ay no ay no ay no 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 Bueno,